Hola muy buenas a todos chavales, un día más aquí comentando y bueno, hoy os traigo aquí un tutorial de cómo hacer el bunny hop o salto repetido en la pared de GTA V chavales Así que bueno, os dejaré las anotaciones en el vídeo y espero que os guste el tutorial. Hasta otra vez, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!